Déjenme comentarles que entre otras cosas, porque ella es una de las protagonistas y un episodio justamente muy doloroso de violencia que su vida Fabiola Campomanes ha decidido transformarlo en fuerza para ayudar a otras mujeres, por eso en vivo la saludamos con mucho cariño de primera mano. Muy buenas tardes Fabiola, querida, qué gusto verte hermosa y hablando tanto de este proyecto que traes entre manos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Qué gusto saludarlos, les mando un besote ahí en el estudio, espero que todos estén gozando de ustedes y sus familias de muy buena salud y de verdad, qué lindo vernos aunque sea por aquí. Claro que sí, mi Fabiola, pláticame de ese proyecto maravilloso que estás planeando y ya haciendo. ¿Cuál de todos? Tienes por ahí una... El de las llaves, el de las llaves. El de las llaves, es que Gustavo quiere empezar por el de las llaves, Fabiola. ¿Mordis o Dios? Por la serie que le encanta, él dice que ya le está casi terminando la serie. Oye, pues la verdad es que nos divertimos muchísimo haciendo el juego de las llaves, porque lo grabamos en plena pandemia y nos tocó irnos, imagínate, a Cancún a grabar, qué delicia. O sea, dentro de todo lo mal, imagínate qué afortunados de no solamente tener trabajo ni de tener la oportunidad de despertar todos los días y ver ese mar maravilloso que tenemos nuestro Caribe mexicano. Entonces, pues nada, la verdad es que la disfruté muchísimo. Si ya la vieron, pues está muy divertida. ¿No, Gustavo? ¿Cómo la viste? Me encanta. Está padrísima. Es una serie para personas de criterio, pero aparte es divertida, pero también es reveladora, pero también está atrevida, pero también está cachonda. Pero no, está re buena, está muy buena, está interesada. Espérate al final, espérate al final, a ver qué te parece, por favor, ahí me cuentas. Yo voy del capítulo... Pero sí tiene de todo. A la mitad del capítulo 6 y está, en serio, está en Amazon, véanla. Ya me aventé la primera temporada y voy ahorita en el capítulo número 6 de la segunda temporada. Yo esta misma semana la acabo y también te quiero decir... Me pasan dos, sí. Sí, yo ahorita acabo de irme a Argentina a grabar otra serie. Esta serie es un thriller que también me tiene muy emocionada porque yo estaba muy emocionada de trabajar con ellos porque vi una serie hace tiempo durante la pandemia, la del Marginal. Y yo decía, yo tengo ganas de trabajar con Underground, que son los productores de esta serie. Y tuve la oportunidad de irme a Argentina, vengo regresando hace un mes que estoy acá. Y estoy feliz, gracias a Dios, sintiéndome muy bien y muy afortunada por tener trabajo, por poder viajar y demás. Y pues es todo. ¿Qué más les puedo contar? Qué chulada. Fabiola, lo que Mónica se refería, que ibas a arrancar un proyecto, es aquel episodio feo de violencia intrafamiliar que desafortunadamente te tocó vivir a ti y a tu hija con un muchacho. Que te mantenías alguna relación, creo que estás retomando la experiencia para hacer algo a favor de, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que yo creé un podcast, justamente, pues yo, o sea, como mujer que no sabía, no sabía ni conocía ni siquiera mis derechos, ¿no? Entonces, creé un podcast junto con mi psicóloga, con la psicóloga que te tienes que atender, obviamente, por una psicóloga cuando sobre todo denuncias y, bueno, tienes que hablar acerca de todo lo que te ha pasado. Y también evaluarte a ti misma, ¿no? Del por qué estás en una relación tóxica o violenta. Ok. Y, bueno, creé este podcast que se llama Adicta. Y Adicta lo pueden ver en YouTube. Está, está en YouTube y está en, todos los episodios están ahí en YouTube. Se llama Adicta el Podcast. Ok. Está en Spotify también y es donde voy narrando, pues, el proceso que yo voy, de alguna manera, viviendo para, después de la denuncia y también como para contarle a las mujeres que también a veces, pues, a veces no solamente somos, o sea, somos víctimas de violencia, pero también qué pasa con nosotras, por qué nos relacionamos de cierta manera o por qué estamos con una persona que es violenta con nosotros o qué tanto nosotras también somos personas violentas, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que ahí cuento todo y ahorita, pues, va muy bien esto. Ya próximamente yo creo que les tendré noticias porque han pasado ya dos años de la denuncia y, más que nada, fuera de este rollo de perder o ganar, o de cuánto vas a ganar, o este, creo que tiene mucho que ver, va más allá, ¿sabes? Claro. El, el dependerte a ti misma es importantísimo. Por eso yo, cuando creí en mi abogada, cuando mi abogada me dijo, Fabiola, tienes que denunciar y yo que tú me voy hasta el final del proceso para que vivas el proceso y estoy segura que va a ser muy revelador para ti y muy sanador. Y así fue. Y esa es mi gran recomendación a las mujeres que están viviendo esto. Yo sé que muchas veces es muy difícil hablar del tema, pero yo creo que sí hay que, hay que hablarlo, hay que sacarlo, hay que atenderse, hay que, y todos, me refiero a hombres y mujeres, todos creo que estamos aquí, es como una escuelita esta experiencia de vida. Hay que, hay que, hay que aprender todos los días a ser mejores, ¿no? Hay que, y, y pues, la, 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 ahora sí que el ir a, acudir a un psicólogo nos ayuda muchísimo. Y, y bueno, de eso se trata el podcast. ¡Qué padre! Y, como creé este podcast, sí me han invitado como a sumarme a, a ayudar a varias mujeres, ¿no? Claro. Que tengan este problema. Y, 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 ¿y qué pasa cuando tú como víctima, en julio tú nos dices que esta persona, Jonathan, es vinculado a proceso y que este proceso lo iba a enfrentar en libertad? Y él recientemente dice que, que el proceso terminó y no acepta la responsabilidad de los hechos, él dice que no violentó y sigue revictimizando a una mujer que ha, ha, ha decidido alzar la voz y que, pues, como dices por medio del podcast, das, eh, das poder a las mujeres a que, a que alcen y no se queden calladas. ¿Vale la pena? Pues, mira, yo creo que sí vale muchísimo la pena, porque a mí me, me, me hizo conocer otra Fabiola, me, me, me hizo, eh, defenderme a mí misma, que es una cosa hermosa, porque eso también, eh, pareciera que no, pero va muy de la mano con el amor propio, ¿sabes? Con el recuperarte y el amarte a ti misma y salir y enfrentar algo así y defenderte. Y, bueno, mira, Jonathan podrá decir muchas cosas, yo no, ustedes saben que a mí no me gusta mucho hablar de, pues, de cosas, este, personales y demás, con todo y que soy muy franca y muy sincerota, les digo las cosas, este, pues, mira, si él, eh, para donde vamos es que él va a tener que pagar la reparación del daño, ¿no? Entonces, si tiene que pagar la reparación del daño, pues, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la justicia o a Jonathan? Claro. No. ¿No? Pero. A las víctimas, a la justicia o a Jonathan, pues, ya está claro, ¿no? ¿A quién? Fabiola, querida, te saluda Distuñón. Fabiola, dices que nos vas a tener noticias pronto. ¿Tienes una idea, tentativa, de cuándo se puede terminar esto legalmente? Yo creo que esto se va a terminar, o sea, muy, muy pronto, muy, muy pronto, porque en cuanto a él, pues, a él ya se le fijó una cifra que tiene que, pues, que tiene que pagar, ¿no? Por la reparación de los daños, entonces, bueno, ahí yo creo que ya está clarísimo, ¿no? Está mintiendo, entonces, al decir que todo acabó y que no pasa nada. Pues, sí. Claro. Oye, mi Fabiola, querida, perdón. O sea, va a acabar, va a acabar, va a acabar el día en que yo reciba el último cheque y ahí, pues, bueno, les podré decir y podré, más que ustedes, o sea, perdón, con todo respeto, no es tanto a los míos, sino a todas las mujeres que siguieron este podcast, que escucharon este podcast, que les ayudó este podcast como para decirles, aquí está, sí vale la pena denunciar, sí no tengan miedo a denunciar. Hay muchos tipos de violencia y lo que mucha gente y muchos hombres no entienden es que la violencia no solamente son los golpes, ¿no? Entonces, muchas mujeres que somos violentadas de otra manera no nos sentimos capaces de defendernos si no tenemos un ojo morado o una costilla rota, que no hay que llegar a eso, ¿no? Así es. Y, bueno, psicológicamente nos pueden hacer muchísimo daño. Entonces, bueno, yo nada más ahí les digo que en cuanto reciba mi último cheque, podrá decirlo y podrán darse cuenta porque, bueno, ahí estará la reparación del daño, ¿no? Y fíjate, Fabiola, lo importante que es que mujeres como tú, que vemos lindísimas y exitosas, trabajadoras, nos den este ejemplo. Tú tuviste de invitada a Bárbara Mori justamente en el podcast donde Bárbara, a través de ti, de este canal tan importante, nos hizo saber los abusos y situaciones muy complicadas que había vivido de niña, ¿no? Entonces, vemos a estas mujeres admirables que están contando su experiencia. Le das mucho valor a las personas que han estado calladas tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que creo que es súper importante que como personas públicas también, también la gente entienda que todos somos seres humanos, ¿sabes? Y que todos nos enfrentamos a distintas adversidades. Yo creo que no hay nadie que no tenga que enfrentar adversidades a veces muy complicadas, a veces muy dolorosas. Y, bueno, hay que estar unidos y hay que aprender de todos y hay que aprender de esas adversidades en la vida. Entonces, pues, ¿qué te digo? Yo creo que es importante que levantemos la voz, que nos apoyemos entre mujeres y entre seres humanos también. Y que también los hombres que todavía no se dan la oportunidad, porque yo no los juzgaría como que no van a un doctor, no van al psicólogo, sino no se dan la oportunidad de ser mejores, ¿sabes? De ser mejores. ¿Y cómo eres de ser mejor? Pues, atendiéndote y viendo si tú tienes de pronto ahí actitudes violentas, si a lo mejor en tu manera de hablarle a una persona eres agresivo. Entonces, todas esas cosas son tan importantes hoy en día. Y, pues, yo nada más diría, para que todos vivamos mejor, hay que acudir, hay que evaluarse, hay que denunciar también si alguien está abusando de ti. No hay que callarse. Y hay que tener fe y confianza en que se va a hacer justicia. Y, bueno, aquí han pasado, pues, ha pasado mucho tiempo, ya casi tres años, no sé. La verdad, pierdo casi tres años y, bueno, se atravesó la pandemia, pero, bueno, yo estoy muy contenta con la resolución y, bueno, ya cuando tenga el tercero, ahí les diré. Te mando un beso. Fabiola Campomanes, gracias. Un cariñoso abrazo. Muchas gracias a ustedes. Vas bien padre en tu carrera. Muchísimas gracias. Les mando un abrazote y un beso grande a todos. Cuídense mucho y amor y bendiciones. Gracias, Fabiola Campomanes.